Les presento entonces a Luis Enrique Ascoy, a sus hijos que pertenecen al grupo de los Ascoy y pues son los invitados esta noche, Luis Enrique, los micrófonos son suyos, ya pues creo que varios de los que estamos aquí los conocemos, somos sacerdotes de diferentes partes de Latinoamérica y pues si quieren inician ustedes con una oración y con lo que tienen preparado para hoy, muchachos, sigan, bienvenidos. Muy bien, muy bien, queridos padres, muchas gracias. Es un honor para nosotros compartir esta noche con todos ustedes. Vamos a comenzar con un Ave María y luego vamos a comenzar con una canción también que normalmente la haríamos al final, pero estos jóvenes se van precisamente a su comunidad de oración que tienen esta noche, así que lo vamos a hacer al comienzo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos, como el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les decía que es un honor para nosotros compartir esta noche con todos ustedes y normalmente esta canción la haríamos al final, ya les contaba hace un ratito, pero la hacemos desde el comienzo para dejarles en el corazón alguna sonrisa. Esta canción se llama Sonríanos, Padres, sonríanos, por misericordia de Dios, me contaron algunos señores obispos que en sus respectivas diócesis la han puesto alguna vez para que lo escuchen en los retiros de sacerdotes, la canción. Y la canción es simplemente una acumulación de testimonios de amigos sacerdotes que han desfilado por aquí por casa a lo largo de todos estos años y que casi como que se confesaban ellos con nosotros, con mi esposa y conmigo, ¿no? De todas sus dificultades, sus problemas, compartiendo un café, compartiendo el almuerzo, tantos amigos, buenos amigos sacerdotes que tenemos. De ahí sale esta canción que se llama Sonríanos, Padres, sonría. Yo sé que a veces es muy dura su rutina y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa, debe ser duro oír pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua y que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Yo sé que duerme solo cinco horas al día y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Yo sé que el coro muchas veces desafina y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza y que motivos no le faltan para vivir con cara larga, pero recibe este pedido que le hacemos de rodillas. Sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonría. Que si está feliz saldrán mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonría. Que el amor de Dios llega mejor con simpatía. Sonríanos, Padre, sonría. Que sea que vista de negro o con jean y zapatillas sonría. Yo sé que hay grupos que más parecen pandillas y que en verano hay chicas que desabrigadas van a misa. Yo sé que sufre deserción de catequistas y que le exigen resultados que ni un santo lograría. Es que la carga es muy pesada y usted solito va a llevarla. Por eso déjese ayudar y escuche a su feligresía. Sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Sea que vista de negro o con jean y zapatillas sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Sonríanos, Padre, sonría. Sonríanos, Padre, sonría. El que crecía Jesús cuando acababa una silla en su carpintería. Sonríanos, Padre, sonría. El que crecía Jesús cuando acababa una silla en su carpintería. Y en aquellas bodas cuando María Dije si, dije si le pedía Y cuando había saqueo descolgándose Del árbol aquel mediodía Sonría, sonría, sonría Que ni un millón de conciertos como este Valen una sola de sus misas Muchas gracias, muchas gracias Bueno, como ya les contaba Estos jóvenes en este momento se van A su comunidad de oración Ellos tienen justamente los viernes por la noche Su propia comunidad juvenil de oración Mi esposa y yo estamos más bien en una comunidad de adultos Los días miércoles en la noche Y entonces de aquí en adelante se quedan conmigo Para tratar el tema, el tema que nos convoca ¿Qué hacemos ante la polarización eclesial? Tenemos un powerpoint, ahí está ¿Qué hacemos ante la polarización eclesial? Queridos padres Vamos primero Aclarando qué cosa es polarización ¿No? Creo que en la primera imagen podemos pasar a la primera imagen Eso ¿Qué es la polarización? La polarización a nivel social Es el proceso por el cual las personas se ubican En dos posiciones opuestas e irreconciliables Esa es polarización a nivel social Cuando en un grupo humano Nos ubicamos Las personas se ubican en dos extremos En dos extremos totalmente opuestos Y no solo opuestos, sino irreconciliables En diversos temas Esto sucede La política Derecha versus izquierda Liberales versus conservadores Ricos versus pobres A nivel sociológico Feminismo Frente al machismo Ahora incluso ya podríamos decir Casi casi hombres contra mujeres O mujeres contra hombres El poder negro versus la supremacía blanca ¿No? La homosexualidad versus la heterosexualidad Etcétera, etcétera Es cuando las personas se ubican en dos extremos Ahora, dentro de la iglesia esto está sucediendo lamentablemente Ustedes lo saben Yo ya tengo 40 años cantando 39 Ya a punto de cumplir 40 años Sirviendo al Señor desde la música Visitando constantemente Parroquias, comunidades Tanto en mi país, en Perú Como fuera de nuestro país Y vemos como esta polarización se va acentuando Este no es un fenómeno solamente de la iglesia Es un fenómeno social realmente mundial ¿No? Pero en la iglesia está sucediendo Este fenómeno de la polarización En diversos temas Se está acentuando Por ejemplo, el tema de las vacunas ¿No? Los provacunas versus los antivacunas Dentro de la iglesia Esa discusión ha sido Voraz en algunos casos ¿Sí? La comunión en la mano versus la comunión en la boca Otra discusión muy feroz La misa tradicional versus la misa no bus ordo También Incluso Aquellos que promueven la música católica Y solo la música católica Mientras que otros católicos que promueven La música católica Pero también la música evangélica Y otro tipo de contenidos O sea Temas en donde la gente se ubica En extremos opuestos ¿No? El tema del Halloween también Hay defensores del Halloween Dentro de la iglesia Y hay aquellos que lo consideran algo abierto Y totalmente satánico Entonces Estas dos posiciones extremas Suelen recibir el nombre de tradicionalismo Por un lado Y progresismo Progres y tradis Se dice a nivel A nivel de De algunos ámbitos juveniles ¿No? Los progres y los tradis Progresistas y tradicionalistas Son sectores Que tienen Obispos Sacerdotes Teólogos Religiosos Y por supuesto laicos ¿No? Y el problema es que La separación está siendo cada vez más Fuerte En cada vez más temas Y esta separación Tiende a A ser irreconciliable Entonces La pobre iglesia está comenzando a estirarse como un chicle ¿No? Y se estira Y se estira Y sabrá Dios que puede pasar más adelante ¿No? Ahora Hay que aclarar algo Dentro de la iglesia Siempre ha existido Un tradicionalismo Y también un progresismo Siempre ha habido gente que ha querido cambiar las cosas Mientras otra gente ha querido conservarlas Pero este tradicionalismo y progresismo eclesial Tiene lugar en la iglesia No es que haya que desecharlos No Hay un tradicionalismo y hay un progresismo eclesial Que tienen lugar en la iglesia Porque son posiciones Dialogantes Obedientes Son respetuosos a la diversidad de carismas Como ustedes saben El Espíritu Santo suscita en la iglesia una diversidad de carismas Y dentro de estos carismas hay algunos que se ubican más hacia lo tradicional Otros se ubican más a lo progresista Pero Este tradicionalismo y este progresismo Obedientes, digamos Positivos Respetuosos de la diversidad Dentro de la iglesia Tienen lugar Y yo diría que son hasta indispensables ¿No? Es bueno que dentro de la iglesia haya tradicionalismo Y progresismo El problema es cuando el tradicionalismo se convierte en tradicionalismo Extremo Y el progresismo en progresismo extremo Ese es el problema Eso es lo que estamos viviendo ahora Hay un tradicionalismo Que se hace llamar católico ¿No? Pero que por ejemplo no reconocen al papa Lo llaman por su apellido ¿No? Incluso algunos abiertamente le dicen el falso papa ¿No? Rechazan el concilio vaticano segundo Añoran las épocas en donde todo era Previo al concilio vaticano segundo La liturgia anterior al concilio vaticano segundo La acción pastoral anterior al concilio vaticano segundo Este tradicionalismo extremista Está dentro de la iglesia creciendo lamentablemente Y también por otro lado está un progresismo también extremista Que quiere anunciar un evangelio Pero sin conversión Sin pecado Sin concepto de pecado Sin arrepentimiento Y promueve un ecumenismo Que más bien parece sincretismo ¿No? Nadie tiene la verdad ¿No? Entonces como nadie tiene la verdad Bueno, hay que juntarnos con todos Y este Aceptar que cada quien tiene un pedacito de la verdad repartida El sínodo alemán por ejemplo Es una buena muestra De lo que podría suceder Si este progresismo extremo Comienza a ganar más espacio Entonces frente a esta situación Que la verdad es dolorosa Es difícil Yo como les decía al comienzo Yo vengo trabajando muchos años En la iglesia Como evangelizador a través de la música Como catequista también Dando charlas, conferencias, retiros Ahora lo hacemos en familia Entonces puedo decir Incluso nosotros como familia Que tenemos vínculos con distintos Distintas comunidades Dentro del Perú y fuera del país Notamos, sentimos el desconcierto De la feligresía de la gente A veces uno de pronto puede pensar Que estas cosas son líos de teología Que solo quedan en lo académico Y que no aterrizan Y no afectan al pueblo de Dios Pero sí, sí lo están afectando La gente se da cuenta Cuando dos obispos No pueden ni siquiera sentarse a dialogar O a compartir O abiertamente manifiestan Mediante declaraciones Y mediante acciones Su distanciamiento La gente, el pueblo Se da cuenta Cuando viene un cambio de párroco Y el párroco que viene Pues resulta que piensa Totalmente lo opuesto A nivel pastoral De lo que pensaba O hacía el párroco anterior Y esto se ha exacerbado Con el uso de las redes sociales Por supuesto El hecho de que hayan este tipo De espacios En donde nos podamos encontrar Más allá de las distancias En las redes sociales En donde hay continuos debates En torno a distintos temas Nosotros tuvimos elecciones generales Hace año y medio Hace dos años Y el país se polarizó Y no solamente el país Sino la iglesia Las comunidades Eclesiales Se polarizaron En dos extremos Este Y esto recientemente Ha pasado en Colombia ¿No? Entonces Esto está llegando A afectar a la feligresía La feligresía En buena parte Está desconcertada Desanimada ¿No? Porque Esta polarización Este 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 fenómeno No viene del Espíritu Santo ¿No? Jesús dice Un reino Donde hay luchas internas Va a la ruina Y una ciudad O una familia Dividida No puede subsistir Mateo 12.25 El Papa Francisco decía Hace poquito ¿No? El demonio Insinúa la división En todas partes Y de todas las maneras En cambio El Espíritu Santo Siempre hace converger En unidad Entonces Esto de la polarización No es algo Que tiene el sello Que tiene el sello El aroma Exquisito Del Espíritu Santo Esto más bien Viene del otro lado Y lo preocupante Es que Algún Algún sector Tradicionalista De la iglesia Cree Que está En lo cierto Y cree Que está Protegiendo Defendiendo A la iglesia Y algún sector Progresista Extremo También cree Que está Haciendo Bien Que está Salvando Que está Allornando Que está Adaptando La iglesia Al mundo Actual Y que está Haciendo Bien Ambos Hacen Bien Y ambos Tiran Cada quien Para su lado Y una vez Más La iglesia Se estira Como chicle Y a ninguno De estos dos Extremos Le preocupa Demasiado Que la iglesia Se llegue a romper Eso es lo que Más me asusta A mí Estos sectores Repito Extremos Estiran 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 A la iglesia Estiran Sus estudios Sus especulaciones Sus intereses Y Y no les importa Qué cosa pueda pasar Con la iglesia Al fin y al cabo Sino Con imponer Su punto de vista Esto está Esto está sucediendo Y es algo Muy preocupante Entonces Esto es la polarización Eclesial Vamos al siguiente punto La siguiente imagen Por favor La siguiente imagen Ahí está Ahí está Ahí me van a Me van a ayudar Con la siguiente imagen En este momento Entonces Decíamos La iglesia También está siendo Polarizada En torno a diversos temas Ya nos hemos Este Ya nos hemos Referido Siguiente imagen Por favor Siguiente imagen Cómo descubrir Este es el segundo punto De nuestra charla Cómo descubrir Si nosotros Estamos polarizados Estoy dirigiéndome A sacerdotes Que a su vez Están a cargo De todo Un pueblo De Dios Una feligresía Que estoy seguro Que de una u otra manera Están al tanto De lo que estoy hablando Se dan cuenta De lo que está sucediendo Ya sea que vivan En Estados Unidos En México En Perú En Colombia En todos sitios Esto está pasando En la iglesia Y El tema es Nosotros Estaremos polarizándonos Estaremos Plegándonos A uno de estos extremos Cómo reconocer A una persona Que está polarizada Porque puede ser Que nosotros Tratemos De De ser iglesia Y no estemos Polarizados Pero dentro De nuestra comunidad Tenemos Vicarios Polarizados Tenemos Obispos Que están Este Al mando De De nuestra diócesis Que están polarizados De alguna manera O podemos tener Laicos Líderes Dentro de nuestra comunidad Y pueden estar Actuando bajo Este Este rasgo De la polarización Entonces Cómo reconocer Cómo descubrir A una persona Polarizada La persona Polarizada Tiene 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 varias Características Pero aquí Vamos a puntualizar Tres Características Particulares Vamos a la siguiente Imagen Por favor Primero Una persona Polarizada Ya sea Dentro de la iglesia O en cualquier Otro tema Que esté Fuera Del Ámbito religioso Una persona Polarizada tiene un pensamiento absoluto. ¿Qué significa? A nivel de iglesia, su manera de entender la fe, él la considera absoluta. O sea, no admite ningún error. Yo estoy bien. Todos los demás son los que están equivocados, ¿no? No admite ningún error, no admite ningún matiz, ninguna excepción, ningún punto de vista diverso. Nada. Esto es así y yo estoy bien y los demás son los que están mal, ¿no? Si no estás de acuerdo en todos los temas con ellos, te consideran un tibio, ¿no? Te ponen bajo sospecha. Ya no eres de los nuestros, ¿no? Ahora, en materia de fe, si bien hay que coincidir en algunos aspectos básicos, ¿no? Es decir, la iglesia es diversa, hay diversidad de carismas, pero tiene que haber unidad doctrinal en temas específicos, no sé, el amor a la Santísima Virgen María, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, comulgar la misma hostia, obedecer al mismo Papa, rezar el mismo credo. Son cosas fundamentales, ¿no? Bueno, hay algunos aspectos en donde la iglesia permite diversidad de puntos de vista, ¿no? Entonces, esta unidad en la diversidad es difícil de entenderla y de practicarla, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? A no sentir que nuestro pensamiento es, nuestra forma de entender la fe es absoluta. Así tiene que ser y los que no entiendan, chao, se van, ¿no? Una persona polarizada tiene este primer rasgo, cree que su pensamiento, su forma de entender la fe, hablando específicamente de la iglesia, su forma de entender la fe es absoluta, no admite discusión, admite, repito, matiz, no admite error, no admite excepción siquiera, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Actitud excluyente, producto de este primer rasgo de creer que uno tiene un pensamiento absoluto, entonces la actitud, a veces hasta pastoral, ¿no? La actitud de una persona polarizada es excluyente, ¿no? Se excluye a quienes no comparten el mismo pensamiento. Tienen dificultades para entrar en diálogo o para escuchar a aquellas personas que no piensan igual que ellos, ¿no? Y no solamente gente que no piensa igual fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia, también tienen problemas para entrar en diálogo. Por eso es que tienen una actitud excluyente, ¿no? A nivel eclesial no tienen problemas en que la gente se vaya de la iglesia con tal de que se quede un supuesto rebaño fiel. Esto a mí me asusta un poco, ¿no? He escuchado esto del rebaño fiel. Nosotros somos el rebaño fiel. Generalmente lo dicen los tradicionalistas. Nosotros somos el rebaño fiel. Parafraseando a, o bueno, tomando la frase del Papa Juan Pablo, de San Juan Pablo II, ¿no? Tenemos que defender la verdad, aunque nos volvamos a quedar solamente con doce. Pero claro, San Juan Pablo II estaba hablando de manera figurativa. Pero este grupo tradicionalista de la iglesia, sí, en realidad quieren quedarse solos. Quieren quedarse otra vez solos. Repiten a cada rato una profecía, aparentemente pronóstico, no sé, del Papa Benedicto XVI, cuando era más joven, que dijo que la iglesia va a ser más pequeña. Sí, sí, eso es algo, por supuesto, real, ¿no? Es un testimonio real, pero una cosa es ver y sentir dolientes como la iglesia se va achicando, la gente se va yendo. Y otra cosa es decir, no, váyanse todos porque queremos quedarnos nosotros como el rebaño fiel, ¿no? El sector tradicionalista llama a una iglesia más pequeña, en donde se vayan todos los que no piensen igual que nosotros, y nosotros nos quedamos como el rebaño fiel. Y la otra iglesia, la iglesia más progresista, tampoco le preocupa mucho que la feligresía esté desconcertada, que la feligresía se confunda, que la feligresía finalmente se vaya. No les preocupa mucho a ellos el destino de la iglesia, porque ellos hablan de una nueva iglesia, ¿no? Adaptada al mundo actual, ¿no? Chica, mediana, grande, no importa, una iglesia progre, ¿no? Entonces, esta actitud excluyente también es algo muy peligroso. Yo lo he experimentado personalmente varias veces, ¿no? Las dos características, ¿no? El pensamiento absoluto. Algún sector ha pensado de que yo era totalmente tradicionalista, pero cuando vieron algunas opiniones en otros temas, o algunas canciones que hablaban de otras temáticas distintas, este, ups, ¿no? Entonces, actitud excluyente, ya no te llamamos más, ¿no? Este, y finalmente, vamos a la siguiente imagen, y esto lo estamos viendo de manera reciente, ¿no? Actitud agresiva, conducta agresiva. Ambos sectores creen que están salvando a la iglesia, ¿sí? Unos creen que están salvando a la iglesia del demonio que está entrando en ella, ¿no? Unos piensan que es el demonio progresista, y el otro el demonio tradicionalista. Entonces, como piensan que están salvando a la iglesia, la defienden hasta con agresividad, ¿no? Hay personas que me han citado el texto de Jesús expulsando a los mercaderes del templo hasta el cansancio, ¿no? Marcos 11, el 15 al 17, ¿no? Para decir, Jesús ha sido así, nosotros también tenemos que ser así, ¿no? Como si ese fuese el principalísimo rasgo de la personalidad de Jesús, ¿no? Echar a los mercaderes del templo, ¿no? Este, no hay nada de la dulzura de Jesús, de la acogida del corazón amoroso de Jesús, hoy día en el sagrado corazón, no, nada. Él es firme, ¿no? Él tiene que, él defiende. Bueno. Este, entonces, y esto, repito una vez más, se nota con las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, este nuevo foro que existe, es como, es como que ahora todo el mundo está cada vez más expuesto, cada vez más intercambiando ideas. Aparecen los influencers, también hay influencers católicos, hay youtubers católicos, hay en Instagram, sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, tratando de participar, tratando de opinar, ¿no? Y en estos diálogos, en estos mercados de la palabra, digámoslo así, se trata de, se nota un lenguaje agresivo, una actitud agresiva, váyanse si no creen, ¿no? Este, de tal o cual manera. O por lo menos se nota mucha ironía y mucho sarcasmo, ¿no? También. Cuando ya hay una discusión sobre un tema y los argumentos se acaban, comienza la burla, el sarcasmo, la ironía. ¿Y qué pasa cuando nosotros tratamos, entre comillas, de defender la fe con ironía, con sarcasmo, con violencia? Nos hacemos insoportables, ¿no? Nos alejamos de la gente, la gente, este, la gente simplemente no nos cree. Esto es lo peligroso, ¿no? Estos tres rasgos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Pensamiento absoluto, actitud excluyente y conducta agresiva. Ahora, ¿cómo enfrentamos este tema de la polarización? Y aquí entramos al meollo del asunto, ¿no? Bueno, finalmente, estamos hablando, un músico le está hablando a un grupo de sacerdotes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto, no? Vamos a la siguiente imagen, por favor. ¿Cómo enfrentamos entonces la polarización eclesial? Cuando hablamos de polarización eclesial y vemos que es un problema el hecho de que hayan dos bandos extremos que se odian a muerte, que no se pueden ni ver dentro de un grupo humano, lo primero que se te ocurre, y creo que se nos ocurre a todos, es, bueno, lo que hay que hacer es tratar de buscar un equilibrio, un equilibrio sano, ¿no? Evitar esos extremos y buscar algo de un equilibrio sano, ¿no? Sin embargo, cuando uno trata de proponer esto, buscar un equilibrio sano, quedarse en medio, digamos, no en los extremos, sino en medio, te acusan de tibios, ¿no? Y eres un tibio, eres un tibio. Y entonces citan de inmediato un texto del Apocalipsis que ustedes ya se imaginarán. Apocalipsis 3, 15, 17, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y lo citan a cada rato y te lo repiten a cada rato, ¿no? O sea, tú, si te quieres quedar en medio, entonces eres un tibio. Y Dios no quiere a los tibios. Pero aquí hay que entender una cosa, ¿no? La tibieza que rechaza el Señor, conforme al texto de Apocalipsis, no es, no tiene nada que ver con la búsqueda de un equilibrio, ¿no? No tiene nada que ver con buscar la ecuanimidad, ¿no? O sea, bajar las pasiones, tratar de encontrar una salida creativa para que ni el uno ni el otro se sientan excluidos. Esto, la ecuanimidad, el equilibrio, no tiene nada que ver con la tibieza que Dios rechaza. El texto completo, vamos a la siguiente imagen, me parece, ¿sí? El texto completo, buscar el sano equilibrio. El texto completo dice así, ¿no? Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. La tibieza que Dios está rechazando no es la ecuanimidad o la búsqueda de un equilibrio en una situación complicada, ¿no? La tibieza para Dios en este caso es aquel que se siente que ya lo consiguió todo y que no tiene nada más que hacer, ¿no? Tú te has enriquecido, crees que nada te falta, ¿no? Ya no tienes nada más que hacer, te ganaste el cielo, ¿no? Este, lo conseguiste todo. Eso es un tibio para Dios, ¿no? Aquel que se siente tan bueno que cree que ya no necesita hacer nada más, ni para salvarse él mismo, ni para salvar a nadie. Esa es la tibieza que rechaza a Dios. Inclusive, en los siguientes versículos queda más claro todavía, ¿no? El versículo 18 de Apocalipsis 3 dice, te aconsejo que me compres, dice Dios, Dios le dice a esta persona, ¿no? Te aconsejo, al tibio, ¿no? Te aconsejo que me compres oro refinado para que te haga rico, verdaderamente rico, ¿no? Ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Y por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para que puedas ver. Ahí uno se da cuenta que la tibieza que Dios detesta no tiene nada que ver con la búsqueda de la ecuanimidad y del equilibrio sano, ¿no? Dios aconseja al tibio que le compre oro refinado, o sea, oro pasado por el fuego. Esto se podría entender como actos de amor que impliquen dolor, sacrificio, entrega, ¿no? Eso es el oro refinado para Dios, ¿no? También le pide conseguir ropas blancas, es buscar la pureza. El tibio, para dejar de ser tibio, tiene que ofrecer actos de amor que impliquen sacrificio. Tiene que buscar la pureza para dejar de ser tibio, ¿no? Y finalmente le sugiere un colirio, ¿no? Para que pueda ver, vale decir, esto es el don del discernimiento. El discernimiento. Nada de esto va en contra de ser ecuánime, de ser equilibrado. Ahora, no estamos diciendo que de aquí en adelante simplemente juguemos a quedarnos en medio, nada más. No. Buscar un equilibrio, buscar la ecuanimidad en cada situación que nos toque enfrentar, implica decir sí cuando es sí y no cuando es no. Este es otro texto que también ustedes lo conocen muy bien, ¿no es cierto? Mateo 5, 33-37. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás lo que has prometido al Señor, lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren. Es Jesús, ¿no? No juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Así, tampoco jures por tu propia cabeza, pues no sabes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. En ese tiempo todavía no habían aparecido los tintes, pero bueno. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Mateo 5, 33-37. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. No, otra vez, ¿no? Pareciera que Jesús estuviese diciendo o estuviese rechazando ubicarse en el centro, ¿no? Ojalá te fueras a cualquiera de los dos extremos, pero como te quedaste en el centro, ¿no? Pareciera que dijera eso. Pero entendámoslo bien. También el Señor está diciendo, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Y estaba refiriéndose al juramento. Estaba refiriéndose a no adoptar posiciones totalmente rígidas, ¿no? Ni siquiera por Dios mismo, no seas rígido. Dí sí cuando es sí y no cuando es no. No, parece decirnos cambia lo que se pueda cambiar y conserva lo que debes conservar, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos discernir. Necesitamos orar. Necesitamos dialogar. El Papa Francisco decía, ¿no? Bueno, este, la rigidez no es un don del Espíritu Santo. La rigidez tiene que ver más bien con nuestra propia humanidad. A veces testaruda, ¿no? Más bien el Espíritu Santo lo que nos da es discernimiento. Para examinar caso por caso, tema por tema, situación por situación. ¿Qué hacemos con la polarización cada vez más acentuada? Yo pienso que la palabra de Dios nos invita a buscar, en primer lugar, este equilibrio sano. Yo creo que, inclusive, el Papa Francisco, que no me queda en la menor duda, es una movida interesantísima, un regalo del Espíritu Santo para estos tiempos. El Papa Francisco busca este equilibrio sano. No digo que lo represente de manera exacta. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es posible, incluso, que él no esté exactamente en el centro. A veces él es un ser humano. Lo primero que hace es pedir oración siempre, ¿no? Y la situación en general, no solamente de la Iglesia, del mundo entero, es compleja. De hecho, el Papa Benedicto XVI renuncia porque ya se da cuenta que no tiene fuerzas para enfrentar esto que el Papa Francisco está enfrentando. Yo creo en su buena voluntad y que él trata de buscar un equilibrio sano. Trata de ser ecuánime. Entiendo que en alguna que otra acción puede equivocarse, por supuesto. Entiendo que él no es perfecto y que puede, podría ser mucho más claro en determinados temas. A mí me gustaría que fuese más claro en alguno que otro tema. Pero creo, sinceramente, que él trata de buscar este sano equilibrio. Y entonces, con él, pues, tratemos de buscar un sano equilibrio ya en la vida cotidiana. Ustedes como sacerdotes, en medio de la dirección de su feligresía, en el ejercicio ministerial tan importante, ¿no? Nosotros como familia, desde la música, desde nuestro servicio pastoral, buscar ese equilibrio sano, creo que es el primer llamado que el Señor nos hace, ¿no? Y vamos a la siguiente imagen, hay una imagen más, me parece, sí. Y someter todo al discernimiento. Someter todo al discernimiento. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en el discernimiento. Son tiempos difíciles en donde constantemente vemos situaciones en donde parece que la cuestión es totalmente confusa, ¿no? Hay situaciones de división, de confusión, de enfrentamiento. Y esto, como decíamos hace un ratito, no puede estar inspirado por el Espíritu Santo. Precisamente la palabra demonio significa el que divide, ¿no? Entonces, cualquiera que pretenda, entre comillas, defender la fe, buscando caer en esta polarización y estirar a la iglesia y estirar a la iglesia, pues no está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es que este camino sinodal, este proceso de sinodalidad que está proponiendo el Papa Francisco, me parece que es muy importante. Porque necesitamos encontrarnos, necesitamos sentarnos, necesitamos dialogar, necesitamos escucharnos, escucharnos. Los extremos no quieren escucharse. No quieren escucharse entre ellos, no quieren escucharse a nadie, ni siquiera que está en medio, no. Ellos solo quieren escucharse a sí mismos. Menos quieren escuchar a otros que están afuera. Entonces, este proceso sinodal yo lo veo como una esperanza, ¿no? Una posibilidad de volver a encontrarnos y de tratar de tender puentes y de hacer que el Espíritu Santo haga el milagro, porque solamente Él lo puede hacer, ¿no? El Espíritu Santo haga el milagro y nos lleve a cambiar las cosas que hay que cambiar en la iglesia. Porque yo, sí, nosotros, puedo decir como familia, ¿no? Creemos que sí. Hay cosas en la iglesia que deben cambiar, sobre todo actitud pastoral, algunas cosas que no son los fundamentos de la fe, los dogmas, algunas cosas que son más bien de acercamiento a la gente, de cambio de actitud. Bueno, hay cosas que podemos cambiar en la iglesia y si es posible cambiarlas, pues ojalá podamos cambiarlas. Pero también hay otras cosas que hay que conservar, ¿no? Hay que conservar y todo esto tiene que ser producto de la oración y el discernimiento. Por eso, ahora que estamos todos convocados al proceso sinodal, participemos. Ahora más que nunca, oremos y confiemos en que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar una manera de seguir caminando juntos, ¿no? Caminando juntos. La palabra sinodo significa caminar juntos. Y curiosamente nosotros los músicos tenemos una palabra muy parecida, ¿no? Sinfonía, que significa sonar juntos. Cuando nosotros tenemos una banda en donde hay bajo, batería, teclado, guitarra, todos esos instrumentos y las voces, todos esos instrumentos son sonidos distintos, sonidos diferentes, pero al momento de buscar la armonía, porque la música es armonía, melodía y ritmo, ¿no? Al momento de buscar la armonía, esos sonidos distintos, diferentes, unos más graves, otros más agudos, logran hacer una sinfonía, logran sonar juntos de manera armoniosa. Que el Espíritu Santo nos ayude a lograr este equilibrio sano, le llamo yo, ¿no? Esta ecuanimidad para bajar las pasiones y lograr este sínodo y traducido al lenguaje musical, esta sinfonía, que nos permita seguir adelante en este mundo que también está cada vez más difícil y más confundido, ¿no? Muy bien, queridos padres, esto era lo que yo tenía preparado de todo corazón para todos ustedes. No sé si quisieran que conversemos un poquito, alguna pregunta. A mí me da hasta vergüenza decir si quieren alguna pregunta, porque yo soy el que tendría que ponerme a preguntarles a ustedes. Entonces, pero bueno, como laico, les he abierto mi corazón, les he manifestado mi preocupación, les he expuesto esta situación y bueno, más que responder preguntas, lo que quisiera más bien es quizás un momentito para compartir ideas, experiencias, ¿no? Muchas gracias, Luis Enrique, de verdad, muy agradecido por esta presentación tan organizada. De verdad, muchas gracias. Bueno, si algún sacerdote quisiera hacer algún comentario, prenda su micrófono y con mucho gusto, pues siga. Por ahí está el padre Walter, que está como listo para comentar. Siga, padre Walter. Bueno, mucho gusto, Luis Enrique. Él estuvo en Escuintla hace algún tiempo. Sí, cómo no, padre, qué gusto. Pues aquí, pues interesante esto y es un reto realmente. Ahorita salimos nosotros del retiro espiritual de sacerdotes y el tema fue la fraternidad sacerdotal, porque justamente dentro de un clero, decimos un reino dividido no puede subsistir, un clero dividido no puede subsistir, ¿verdad? Entonces, las posturas, ¿verdad? Ciertamente, pues hay un clero más joven, un clero más, digamos, que nos recibe, que es antes que los recién ordenados. Y de alguna manera también se percibe esa polarización en algún momento. Y entonces, cuando nos proponen la fraternidad sacerdotal, que nos proponen de que caminemos juntos, ¿verdad? Este, guiados, ahí sí que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no importa que tenga 10 años de ordenado, 25 años de ordenado, o seis meses, pero todos somos hermanos en el presbiterio. Y dejemos dejar a un lado, ¿verdad? Ciertos, este, cosas que nos dividen y buscar más bien lo que nos une. Entonces, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahora en la diócesis, pequeños cenáculos, ¿verdad? Como los que se reunían para orar, para escuchar la palabra, compartir. Y entonces, de ahí, según nuestra región pastoral, digamos, vicarías, nos vamos a estar reuniendo para buscar esa unidad en la diversidad, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí que es una riqueza, ¿verdad? Y ahora en este camino de la sinodalidad, el caminar en la participación, comunión y misión, es un reto, pero no cabe duda que es el Espíritu Santo el que está buscando esa unidad dentro de la iglesia. Amén. Sí, totalmente de acuerdo. Ojalá todos tengamos esa convicción, esa entrega, ¿no? Yo lo primero que en las redes sociales, cuando comento el tema de la sinodalidad, por supuesto, se imaginarán, hay muchos que no están de acuerdo, ¿no? Que tienen sus dudas, que tienen sus temores. Y yo lo primero es que les digo, bueno, si tienen esas dudas, si tienen esos temores, pues con mayor razón participen, ¿no? Con mayor razón participen, ¿no? Porque si no van a participar, entonces les van a dejar en bandeja de plata a aquellos que ustedes consideran que son peligrosos, les están dejando la iglesia en bandeja de plata, ¿no? Participemos todos. Sentémonos todos. Oremos juntos. Caminemos juntos. Dialoguemos y escuchémonos. Y tomemos una decisión, claro que sí. Al final, este, el Espíritu Santo, que es el guardián de la iglesia, nos tiene que ayudar. ¿Me permite? Sí. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre modernista y progresista? Lo que he escuchado, palabra modernista y los traisonista. Por favor, gracias. Sí, gracias. A ver, yo creo que el, bueno, el modernismo es hasta oficialmente una, una, un este, una forma de herejía, ¿no? O sea, el tratar de adaptar la fe a los tiempos que se vivan, ¿no? Este, son muy parecidos. Yo, yo, yo creo que de alguna manera, en mi, en mi opinión personal, algún progresismo extremo que tenemos en la iglesia, que, que, por ejemplo, solo considera pecado aquello que va en contra de, de lo social, o en contra de lo ecológico, y casi no considera pecado nada en el tema, este, sexual, por ejemplo, ¿no? De moral sexual. Ese tipo de progresismo que tenemos en la iglesia, ¿no? Lo tenemos por, en algunos sectores, escondido, solapado, pero están, ¿no? Es, es un modernismo, ¿no? Metido dentro, ¿no? Este, yo creo que, que sí, ahí yo lo equipararía, ¿no? Entonces, este, pero no estoy diciendo que todo progresismo sea modernismo. Hay gente dentro de la iglesia, progresista, que quiere que la iglesia haga cambios, pero que, este, es, se mantienen obediencia. Esto es importante, ¿no? Porque hay, a veces, sectores, este, que se mandan por su cuenta y no muestran obediencia, ¿no? Y esto es lo peligroso, ¿no? En un, en un bando y en otro, ¿no? Entonces, ahí haría un poco esa distinción. Sergio, prende el micrófono, padre. ¿Ahora? Listo, padre. Ahora sí. Señor. Bueno, gracias primero por la, por la charla, es muy, este, ilustrativa. Yo creo que el modernismo fue un, un momento, ¿no? En el primer novecientos, donde se le daba demasiada, demasiado auge técnica. Técnica para el exegésis, técnica para la historia, ¿no? Fue un cambio donde, inclusive sobre el magisterio, ¿no? Querían meter mano. Y el progresismo es otra cosa, ¿no? Lo que el Papa llama la mundanidad. Yo quería simplemente, una vez lo consulté con mi obispo, la última, el último viaje del Papa Benedito a Alemania, digamos, fue un pésimo testimonio de algunos obispos alemanes que le dieron literalmente vuelta la cara al Papa, ¿no? Y esto lo vio todo el mundo. Digo, es importante también que nosotros, más allá de las diferencias, conservemos la fraternidad, ¿no? Porque a veces es como que esta falta de ponerse de acuerdo se manifiesta como, como evangelio para afuera. Y a veces el evangelio que ve la gente es el único que ve porque no lee el evangelio la gente. Entonces, lo ve a través nuestro. No digo salvar la cara, pero sí es importante que nosotros en las cosas, en las cosas verdaderas, tengamos una unidad muy grande. Eso lo más quería decir. Muchas gracias. Sí, es un testimonio. ¿Qué más puedo decir? Gracias, más bien. Que el Padre Sergio comparta el mate. ¿Alguno más que quiera compartir? A veces, a veces se ponen tímidos hacia Alberto. A veces son tímidos, pero bueno. El Padre Fernando quiere compartir, me parece, Padre Carlos. El Padre Alejandro. Que prenda el micrófono ese. Ahí es como la señal. De la forma como sabemos que quiere compartir. El Padre Fernando de eso, Raspuzzi. Querido Padre Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Aquí, Almena. ¿Qué tal, Luis Enrique? Muchísimas gracias, primero, por la reflexión. Gracias. Muchas gracias. Yo quería, en este peligro de vivir polarizado, porque no deja de ser un peligro, mi pregunta es, da la impresión, esto conversándolo con el clero nuestro muchas veces, de la diócesis, da la impresión que los pecados, los errores, las actitudes, de la izquierda, son siempre pecados mortales, dentro de la iglesia hablo, mientras que los pecados de la derecha son siempre considerados veniales. Es una, a ver, es una mirada, quizás, pero, digo, da esta impresión, digamos, en cuanto a esta visión que se va generando muchas veces, que es lamentable, ¿no? Porque empobrece justamente la vida y la misión de la iglesia. Esto es el, más que la pregunta, ¿no? Es decir, yo lo veíamos por ahí con algunos sacerdotes mayores, inclusive, que han pasado por el tiempo acá en la Argentina de la dictadura, y otras cuestiones, sacerdotes que se han jugado realmente, pero por amor a Cristo, digamos, por amor a los hermanos, y por ahí han quedado solo de parte de sus obispos, de parte de sus hermanos sacerdotes, y de ahí nace, como digamos, esta mirada, ¿no? Parece que los pecados de la izquierda siempre son mortales, ¿no? Mientras que los de la derecha, en esto de estar polarizado muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, es una apreciación. Yo, cada vez que abordo el tema, este, yo digo con toda sinceridad, ¿no? Porque, repito, no se trata de ponerse exactamente en medio, nada más. No, se trata de discernir, y de ser, y decir sí cuando es sí, y no cuando es no, ¿no? O sea, en algunas ocasiones uno va a tener que decir no, más veces que sí, ¿no? O sea, fluctuar en un equilibrio santo que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a conseguir, ¿no? Y en ese sentido, en ese panorama, a mí me da mucho temor este sector eclesial que se cree el rebaño elegido, ¿no? El rebaño fiel, ¿no? Y que casi añora quedarse solos. O sea, es como si dijeran que se vaya toda la chusma, nos quedamos nosotros, la iglesia selecta, la iglesia fiel, escogida, pura, ¿no? Esa actitud me parece tan escalofriante, ¿no? Que me da más miedo. También me asusta bastante lo de la pachamama y las mezclas de cosas que hacen en el otro lado y este... Sí, sí, también me asusta eso, ¿no? Pero esto de que somos el rebaño fiel, ¿no? Y que no nos infectemos con los demás, esa actitud... Estoy viendo algunos cambios también, en esos sectores, alguna apertura. De todas maneras, hay un sector que se siente el rebaño fiel y eso me asusta más que lo otro. Sin embargo, lo que yo pido para mí, para mi familia, para la iglesia, es que logremos encontrar ese equilibrio santo que no significa quedarse en medio siempre, sino que significa buscar la verdad de manera honesta y cambiando lo que haya que cambiar, ¿no? No se puede cambiar la verdad, por ejemplo, ¿no? Pero se puede cambiar algunas actitudes, algunas acciones pastorales puntuales, algunas cosas que no son dogmas definitivos, fundamentos de la fe, ¿no? Cambiar lo que hay que cambiar y conservar lo que hay que conservar. Y una vez que nos sentemos y hablemos y nos peleemos y decidamos, pues, respetar esa decisión también, ¿no? Hay algunos que viven este, predicando la doctrina que quisieran que la iglesia tenga, ¿no? Y se la pasan predicando o catequizando en base a una doctrina que todavía no existe. hay una doctrina vigente, ¿no? Yo quisiera que la iglesia cambie en esto, sí, pero hay una doctrina vigente. Y entonces, si vamos a cambiarlo, no, bueno, hablemos, oremos, pero una vez que tomemos una decisión nos quedamos ahí, a muerte, ¿no? Este, eso es lo que le pido al Señor, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y yo creo que realmente, yo soy, digo, un muchacho todavía, 18 años cura, 48 años, pero yo creo que la clave acá es la fidelidad, ¿no? Conozco sacerdotes mayores que también, respecto a lo último que vos nos decías, ¿no? Quizás no es lo que esperaban en su tiempo, quizás, pero han sabido mantenerse fieles, ¿no? Y esa fidelidad yo creo que la da Jesús, ¿no? Por eso también me parece tan, tan pícaro que Jesús, digo, En el Evangelio de Juan, ¿por qué reza por la unidad, ¿no? Cuando le reza al Padre, ¿no? Insiste en esto de la unidad para que el mundo crea, ¿no? Porque lo que hace la polarización, sin duda, es permanentemente dividirnos, ¿no? Vos hablabas del espíritu del maligno, ¿no? Lo que quiere es la división, debilitar, en cambio, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús siempre nos anima a trabajar por la comunión, por la unidad, ¿no? Creo que es una expresión de fidelidad al Evangelio, fidelidad a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere aquí, ahora, para nuestro tiempo, ¿no? Nuestra iglesia. Gracias, Padre. Muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes, es un honor. Gracias, Padre. Fernando, Padre Julio César, también prendió su micrófono. Sí, yo me ponía a pensar en el momento de la exposición, y de paso aprovecho para darle gracias por este espacio, y lo pensaba desde el punto de vista qué es lo que tuvo que pasar en la época cuando fue lo del Concilio Vaticano II, las distintas posturas, las cosas que fueron de por medio. Ahora, ¿qué es lo que tendría que pasar ahora como para darnos una visión un poco más pensando, digamos, en el bien desde la iglesia, digamos? O sea, ¿qué se tendría que hacer más allá de eso? Digamos, si antes tuvo que haber un concilio, tuvo que haber muchas cosas detrás del concilio, cosas que se tuvo que más o menos adaptar no hace mucho, digamos, y hoy ¿qué es lo que tendría que pasar para que estas distintas corrientes tuviesen que tener como una una mirada hasta trascendente y sobre todo simple de lo que nos pide Dios, digamos, y tomo lo que dijo el Padre Fernando, esto de decir, bueno, qué bueno que fue Jesús y qué astuto que fue el Señor que lo que quiere es algo simple, algo sencillo, no se complejiza tanto, no se hace tan, o sea, no se desenvuelve tanto, sino va a la base, va a los sencillos. Entonces, ¿qué tanto tendríamos que buscar nosotros también desde aquel al que nos consagramos o en nombre de quien nos consagramos en saber que la iglesia va a tener rumbos si es que nosotros buscamos esa mirada de Dios? Eso. Amén. Gracias, gracias, sí, es un verdadero reto, un desafío, estamos viviendo, estamos viviendo tiempos que nunca antes la humanidad ha vivido, o sea, esto de internet, por ejemplo, esta red en donde está expuesto todo el tiempo la información y la deformación en simultáneo para todo el mundo incluido menores de edad sin ninguna posibilidad de control, esta situación no la hemos vivido históricamente en la humanidad jamás, ¿no? ni en la edad media ni en la época de los romanos ni nada, o sea, este acceso a la información y deformación no la hemos vivido nunca, entonces, en una circunstancia como esta, este, yo creo que la postura de decir no podemos cambiar ni una coma es excesiva, ¿no? y la otra postura de decir vamos a cambiarlo todo, ¿no? hasta la palabra de Dios, ¿no? eso tampoco, tenemos que invocar al espíritu que nos ayude a buscar un equilibrio, ¿no? un equilibrio santo, un equilibrio móvil, no es quedarse rígido en medio porque si no también eso es rigidez, es un equilibrio móvil, a veces tendremos que ser bien, bien, bien conservadores y queremos defender este, lo fundamental, por ejemplo, la vida, yo personalmente, nosotros en familia, este, en ese tema no tengo ninguna duda y ahí para eso, en ese tema del tema del aborto, por ejemplo, yo me considero ultra conservador, pero en otros temas habrá que moverse en otros, en otras direcciones, ¿no? este, y bueno, es muy largo de charlarlo esto, ¿no? que es tema por tema, es que ese es el asunto, es tema por tema, caso por caso, inclusive, de hecho, el Papa, el Papa, al Papa Francisco lo critican por eso, por dejar un poco la puerta abierta al discernimiento en algunos temas, pero es que, este, tampoco puede hacer un bademekun así, ¿no? y aplicar la receta rígida siempre, porque eso es rigidez, y la rigidez no viene del espíritu, ¿no? En fin, es apasionante, muy bueno, porque aquí tenemos al Padre Nelson, Remigio, Padre Nelson, se conectó, voy a apagar, buenas noches, buenas noches, mi saludo, mi abrazo, mi cariño para todos los participantes de este encuentro, vente, nos paren el son, gracias, Carlos, estoy bastante bien, sabe que estoy llevando a cabo una misión en Honduras, de ayuda humanitaria, de construcción de vivienda, familias pobres, y también de asistencia sanitaria, también en algunos lugares de la Mosquitia, la parte más empobrecida de aquí, de todo Centroamérica, la Mosquitia es compartida con Honduras y con Nicaragua, y ahora la lluvia, la tanta lluvia, pues también ha inundado gran parte de la Mosquitia y está viviendo una situación bastante pesada, sabiendo que los huracanes de hace ya más de un año, la parte más afectada fueron estos lugares de la Mosquitia, y que trajeron bastante pérdida de parte de la difícil recuperación que han tenido, no solamente esta parte de la Mosquitia, sino todo Honduras, y especialmente la Mosquitia y el departamento de Cortés, que fueron lo más afectado. Yo contento estoy, y sobre todo me alegro muchísimo de compartir con ustedes y de saber que este grupo se mantiene tan vivo y tan alegre. Gracias a Dios que nos ha unido y oro cada día también por todos. Muchas gracias, Padre Nelson, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, pues yo creo que yo creo que nos da la bendición, Padre. De una vez, ¿cierto? Pues si quieres. Yo solamente agradecerles, agradecerles a todos, es la verdad que yo estoy conmovido, sinceramente, no soy de llorar ni nada, pero aquí dentro la piel se me hace gallina, porque haber tenido más de 30 sacerdotes escuchándome más de hora y media, la verdad que es una diferencia excesiva conmigo. Gracias de todo corazón. Aquí tienen a los ascoides de Perú al servicio de todos ustedes. En el YouTube nos encuentran, ahí están todas nuestras canciones. Suscríbanse, utilicen las canciones, los videos, en fin, si sirve, hay charlas también, esta misma charla también la vamos a subir y en lo que, y todos los días estamos en Facebook, en Instagram, publicando reflexiones, hoy día hicimos un texto en torno al Sagrado Corazón, les encargamos y les pedimos oración por todos nosotros que nos tengan en cuenta en sus misas para poder seguir adelante. Nosotros cuatro, junto con mis hijos, mi esposa, hemos decidido dedicarnos a tiempo completo a la evangelización a través de la música y a través de las charlas y del trabajo en redes sociales. Entonces, oren por nosotros, se lo pedimos de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Luis Enrique, y gracias por compartirlo, a Lida, también su esposa que por ahí está conectada, sus hijos, también gracias por acompañarnos, y bueno, algunos de los padres que quisiera, padre Julio César, que tiene prendido el micrófono, háganos una oración y denles una bendición a estos muchachos que desarrollan esta misión, padre Julio. Muy bien, el Señor esté con ustedes, con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso se derrame sobre cada uno de nosotros, familiares, seres queridos, sobre nuestras pastorales, sobre nuestros servicios, sobre aquellos necesitados, sobre los enfermos, sobre los tristes, sobre los alegres, sobre todos aquellos que necesitan de Dios y no se dan cuenta, que nos fortalezca y nos anime a nosotros sus instrumentos de poder transmitirle ese mensaje de Cristo. Con la protección de la bienaventurada Virgen María, los bendiga Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Luis Enrique, muchas gracias, que tengamos la noche y que nos salgan bien, que estancen y que nos volvimos a encontrar entre 15 días y que sean bien. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.